Tío, Jaja, Double G, One, Doggy, Doggy, el abusador, pa' todas esas gatas gangsters, ya Le encanta la tintera a la hora del jangueo, no está con manoteo, siempre que la veo Se trae entre manos un traqueteo, no tiene que joderse mucho pa' bajarte el dedo Le encanta la hanga, la prenda y la paca, sabe chambear la glove, daca Cacha todas las nebulas, ninguna se le escapa, maleanteo, prefiere la gata Gangster, una gata gangster, ella nunca tiene tiempo pa' relajar, ella anda siempre ready pa' trabajar Gangster, una gata gangster, no cree en las promesas ni en los engaños, si le tiran un clambo te hará el daño Ella es nadie que confía cuando está jangueando, se pasa bien pendiente a quien la está velando Seteando, a ver quien se le vira, siempre hay un insecto que se va a enguir También anda por el día y en la calle es ready, si vieras un piquete al bajarse es verde Pero curly, y una imagen violenta, te deja confundido no es lo que aparenta Ella reside en el gase como cualquier otra, desde que la conozco la llaman la postra La transporta, desde Colombia a Miami, haciendo su trabajo se gana un Grammy Gangster, una gata gangster, ella nunca tiene tiempo pa' relajar, ella anda siempre ready pa' trabajar Gangster, una gata gangster, no cree en las promesas ni en los engaños, si le tiran un clambo te hará el daño Ella me pela a la espalda, me guarda las armas, mueve material pa' cuadra no se tarda Se postea en el chioco con el bobo y la palda, le metió dos tiros, loco que dijo que la valga Conmigo lo pone pero la retraba, algo rico, Juan el casi nunca está pa' relajar Si con ella yo misioneo no se va a envolver, ella sabe separar negocio y placer, la gata ganga No vacila, no vacila, no vacila No vacila, no vacila No vacila, no vacila No vacila, no vacila, no vacila Gangster, una gata gangster, ella nunca tiene tiempo pa' relajar, ella anda siempre ready pa' trabajar Gangster, una gata gangster, ella no cree en las promesas ni en los engaños, si le tiran un clambo te hará el daño D.O. Double G. Y. Noan, el abusador, la gata gangster, otro más Jackson, el super La fundación, la P y la J, Isabela, production Aguadilla, Osorio, production Nano, el capo El menor, y dicho DJ Stractor, el rompediscoteca Cosila, pa' todas esas gatas gangsters Dile que si nos pillan por la vía, no les pagan ni cosquillas